... Lo que se festeja además de la quinta feria es el aniversario de la librería Nota al Pie, que cumple tres años, y el cumpleaños de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 20 años. Ví en la página de Facebook, me interesó, y me acerqué, me parece que es una buena oportunidad para los estudiantes. Poder tejer como una red de editoriales universitarias y que los alumnos que en este caso pertenecen a la editorial de Quilmes, o a la Universidad de Quilmes, puedan tener acceso no solamente a los libros de Quilmes, sino también a otras universidades, a otras editoriales universitarias. Siempre que vengo y tengo la oportunidad y está, me acerco, sí, a ver qué hay. En cuanto a los libros de otras universidades, con los descuentos para toda la comunidad, para que sean accesibles y que los conozcan. Hay unos de ciencia que están muy buenos, que están buenos para aprovechar. Gracias. 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 Gracias.